¿Y crees que es tuyo todo lo que pisas? ¿Y crees que es tuyo todo lo que pisas? Si sigues las pisadas de un extraño verás cosas que jamás soñaste ver ¿O has oído apoyarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O has cantado con la voz de las montañas? ¿Y colores en el viento descubrí? ¿Y colores en el viento descubrí? Corramos por las sendas de los bosques Robemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance Sin pensar un instante en su valor Los ríos y la lluvia, mis hermanos Amigos somos todos, ya lo ves Estamos entre todos muy unidos ¿O has oído apoyarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O has cantado con la voz de las montañas? ¿Y colores en el viento descubrí? ¿Y colores en el viento descubrí? ¿Cuán alto el árbol crecerá Si lo corotas hoy Nunca lo sabrás Y no irás a apoyarle a la luna azul No importa el color de nuestra piel Y uniremos nuestra voz con las montañas ¿Y colores en el viento descubrí? ¿Y colores en el viento? ¿Y colores en el viento descubrí? ¿Y colores en el viento descubrí? Gracias por ver el video.